Hola, estimados seguidores, paso por aquí para hablar de un tema que quizás no es un tema totalmente legal o no es legal, pues hace parte de la vida cotidiana pero la experiencia nos aporta muchísimas cosas y es la perseverancia si hoy meditaba sobre lo que es perseverar no solamente tener la disciplina de hacer las cosas o la constancia o la fe que le colocas a las cosas sino que hay que ser perseverante hoy veía a muchas personas en el instagram o por teléfono, muchos amigos, compañeros personas realizando sus sueños a pesar de tantas dificultades o adversidades y no por un golpe de suerte porque nos hemos caído y nos hemos levantado y porque realmente a veces estamos así abajo, arriba, en el medio pero si no eres perseverante no podrás lograrlo es mi humilde opinión a pesar de que tengas esa disciplina y lo hagas todos los días y un día dices hasta aquí dejaste de perseverar pero si lo quieres lograr a pesar de no tenerlo en ese momento o no poder alcanzar aún esa meta que tanto deseas o ese proyecto o esa ejecución que tanto anhelas o que tanto anhelamos o que tanto Ana Bustos anhela entonces no podremos alcanzar sin ser perseverantes así amigos que no solamente es disciplina constancia sino perseverar así que bueno recordando nuestras redes sociales arroba somos legal piso ave en Instagram donde convertimos tus conflictos en soluciones y por supuesto en Sendero de Justicia aquí tu canal suscríbete dale a la campanita y notificaciones apoya nuestro proyecto persevera con la campanita suerte una la